Buscan orientación, buscan apoyo, buscan directrices, normalmente externamente por esa desconfianza, ese miedo, eso es lo que tienen en común. Y ya veremos que unos son más miedosos a sentir dolor, al sufrimiento, otros son muy miedosos a tomar decisiones, otros son muy miedosos a pasar a la acción. Cada uno en cosas distintas. Cada uno con su mecanismo. Pero vaya, que piensan más que hacen. Sí, tienen la parálisis por análisis. Parálisis por análisis, está bien. Le das demasiadas vueltas y al final eso lo que hace es que paraliza la acción, por demasiada razón, demasiado racionalismo. Demasiado buscar la fórmula ideal para hacer las cosas.